Y en la marcha del silencio anoche, ciudadanos autoconvocados exigieron una vez más la remoción de Cristian Kriscovich del cuerpo docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En ese sentido, Martín Barba, representante legal de la joven Belén Wittinslow, dijo que es lamentable que Kriscovich, denunciado por supuesto acoso sexual, sea finalmente quien presente voluntariamente, supuestamente, un permiso sin EIE en sus cátedras en la Universidad Católica y que la solicitud haya sido aceptada incluso por el Consejo de Gobierno General de esa universidad. El mismo debe ser despedido de la Alta Casa de Estudios, enfatizó el abogado. Para nosotros esto es lamentable, es una tristeza que la Iglesia Católica permita, un cardenal, mano derecha del Papa, vino a Asunción y envió una carta pidiendo perdón a la familia de la víctima, por ende a la víctima y a la víctima. Otro cardenal, el cardenal paraguayo, pidió la desvinculación de Kriscovich y ahora un cura de rango medio entrega un pedido de permiso y Ñandecó es Kriscovich el que pide el permiso. Ni siquiera no es que le suspendieron. Entonces, yo ya pasé por esto en la causa cuando el doctor Antonio Telechea Solís, que en Padescánse, lo suspendió a Kriscovich para que no pueda ejercer presión ni en el sumario ni en la causa de acoso sexual en la fiscalía. Y al día siguiente, su socio en el estudio jurídico, el doctor Rufinelli, hoy consejero del Consejo de la Magistratura, le cambió el estatus de suspendido a con permiso, como para que Kriscovich pueda volver a entrar por la ventana. Y de hecho, así ocurrió. Otra chica en la Universidad Católica puede volver a ser galanteada y cortejada por este profesor. Quiero recordar que a este profesor le pesa una resolución, la 7.35 del año 2015, que dice que el profesor de la Universidad Católica, Kriscovich, galantea y corteja a sus alumnas. Esa resolución hoy está firme y es un peligro que este profesor siga en las clases de la Universidad Católica. Ahora añadezco con un permiso de 60 días. ¿Lo van a volver a meter por la ventana?